Ahora vamos a descargar el aplicativo a nuestro teléfono con sistema Android. Recuerda que la página es eval.com.mx Aquí está el botón para descargar y presionamos con un clic. Inmediatamente nos conduce hacia el Google Play. El costo del aplicativo es de 3 nuevos soles. Para comprarlo basta con presionar en este botón y proceder a su descarga. Además en la misma página del Google Play en la parte inferior para aquellos que deseen descargar la versión gratuita está también eval.com.mx Basta con pulsar sobre él y nos llevará precisamente hacia el aplicativo que lógicamente tendrá menos opciones que la versión pagada. Entre ellas en la descripción nos indica que podemos imprimir las hojas de respuestas, crear un examen escribiendo el nombre y el número de preguntas, crea un modelo de respuestas correctas, escanea las hojas de respuesta para evaluarlas, envía por correo los resultados de la evaluación o guárdalos en tu celular. Esta versión permite únicamente 100 evaluaciones. Es necesario adquirir la versión completa para un número ilimitado de escaneos. Si deseas realizar la prueba le dices instalar y luego te identificas, puedes hacer uso de la cámara para proceder al escaneo y también identificar el dispositivo en el cual vas a descargarlo. Nosotros lo vamos a hacer directamente desde nuestro dispositivo. Ya hemos procedido a instalar nuestra versión gratuita del aplicativo en nuestro teléfono Android. ¡Gracias por ver el video!